Hola, bienvenidos a la clase de fisiopatología renal. El día de hoy eh eh revisaremos el tópico de fisiopatología renal y para eso eh como todas las clases las lecturas recomendadas para esta clase son del capítulo el capítulo cuarenta y uno y cuarenta y dos del libro Port de fisiopatología novena edición. También eh gran porcentaje de las diapositivas de esta clase están basadas en varios videos de YouTube, videos cortos, los cuales yo recomiendo revisar. La mayoría de ellos están en inglés. Y también recomiendo como esta clase de está centrada en el aspecto de fisiopatología pero no no da el tiempo para repasar lo de fisiología del semestre anterior. Les recomiendo ver las clases de fisiología que corresponden a fisiología renal eh en otro curso en otras carreras de de esta universidad y ahí está el link al a la serie de al canal de YouTube a la lista de videos propiamente tal de fisiología renal. Eh esta clase está dividido en tres partes o como ustedes pueden decir son como tres clases. Primero vamos a revisar ciertos aspectos epidemiológicos clínicos eh que está titulado como la prevalencia de la enfermedad renal crónica particularmente en Chile. Después en la segunda parte vamos a ver eh la insuficiencia renal aguda cuya característica es que es reversible y por último vamos a ver la insuficiencia renal eh crónica que sería la etapa eh final irreversible de daño renal. Bueno en eh en en esta primera parte vamos a ver eh prevalencia de la enfermedad eh eh renal crónica. Eh para eso vamos primero eh para eh eh para ver eh algo de la distribución y la prevalencia de esta enfermedad vamos a revisitar a un sitio web que nosotros ya hemos visto antes que es este que recordemos que es una fundación financiada por la fundación de eh Bill Gates y que es precisamente para revisar las estadísticas epidemiológicas de enfermedades en distintos países y cuyo link que es el que está en pantalla en en este minuto. Bueno aquí estamos en la página ya conocida por nosotros en eh en clase anterior. Entonces vamos a a hacer unos cambios acá. Entonces vamos a los eh vamos a usar los settings avanzados ya y nos vamos a ir a eh las estadísticas de Chile. Acá buscamos en vez de global vamos a poner Chile ¿Ya? Y eh aquí eh bueno se usan algunas abreviaciones ¿Ya? Y vamos a ver en el eh donde dice CDK es chronic kidney disease enfermedades crónicas del riñón y vemos que la prevalencia para todo el rango etario y para el año dos mil diecinueve como está aquí es del orden de dos punto veintiséis por ciento y vamos a poner atención también eh porque va a ser importante para para nuestras eh clases eh la diabetes que hay un tres punto noventa y tres por ciento de diabetes. Ahora si vemos un poco eh los rangos de edad ¿Ya? Si vemos por ejemplo el rango de de edad de ustedes donde está la mayoría de ustedes eh pongámoslo es un diez a veinticuatro años por ejemplo vemos la que la prevalencia de enfermedades de tipo crónica renal es bastante baja y si nos vamos al rango más alto en el que estoy yo ya es eh es dos punto cuarenta y seis por ciento eh es eh muy parecido a la prevalencia global y si nos vamos a un rango un poco más alto de setenta mayores de setenta años aquí aumenta prácticamente al doble a cuatro punto once por ciento. ¿Ya? Bueno eh si vamos a a estos eh estos datos que son de provienen del Ministerio de Salud eh y si vamos a la referencia de donde obtienen esos datos eh vamos a ver que ellos hacen referencia precisamente al sitio web que nosotros acabamos de ver. Ahora estos datos me parece que son del año dos mil diecisiete y eh desde el punto de vista clínico eh hay una clasificación en etapas ¿Ya? Eh de las eh enfermedades renales crónicas. Entonces vemos etapa uno eh que denominada daño renal con eh que con velocidad de filtrado glomerular normal o alta ¿Ya? Eh y ese es el dato de la velocidad de la velocidad de filtración glomerular mayor a noventa. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y en el en el extremo de esto eh en el aquí me falta un poco de puntero. En el extremo de de esta clasificación están la velocidad de de filtración eh glomerular eh baja baja y en el la de las categorías tres a como aquí a a la cuatro ya estamos hablando de eh daños severos crónicos e inclusive acá en las etapas eh tres tres B y cuatro ya estamos hablando de gente que necesita ser sometida a diáles. bueno entonces eh ¿Cómo se determina esto? Ya eh eh resulta que eh eh no es fácil acceder al a gas a a a la función renal. Entonces para eso se elige un parámetro que es eh que es fácilmente determinable en el laboratorio que es medir la concentración de creatinina en el plasma. Entonces aquí le estoy mostrando un típico perfil bioquímico ¿Ya? De de una de una persona real. En este caso es una mujer de treinta y nueve años tomada el año dos mil diecinueve ¿Ya? Y aquí vemos su su perfil bioquímico que muestra que está un poco alta de colesterol. Pero nosotros nos vamos a fijar simplemente en el valor de creatinina ¿Ya? Que aquí está en cero coma siete miligramos por decilitro. Entonces eh recordemos que eh estas unidades miligramos por decilitro no son unidades estándar del sistema internacional de medidas. de hecho en eh en en Chile y en eh y en Estados Unidos utiliza o se tiende a utilizar el sistema eh norteamericano ¿Ya? Que es de esa manera se expresa y ustedes lo van a ver cuando se hagan exámenes como el perfil bioquímico. Y eh y eso eh y eso eh y eso se utiliza como valor para calcular eh 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 precisamente el índice para saber en 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 qué estado está de las tablas que vio inicialmente la la persona. Entonces vamos a hacer eh ¿Y por qué la creatinina es importante? Porque la la velocidad de que esto está en inglés glomerular filtration rate la 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 tasa de filtración glomerular como dije hace un rato no se puede terminar directamente entonces lo que sí podemos determinar es cómo se relaciona esta tasa con la concentración de creatinina en el suelo. a menor concentración, a mayor perdón, 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 concentración de creatinina en el suero tenemos eh que hay una tasa de filtración glomerular eh baja. Bueno, entonces ¿Cómo uno determina esto a partir de esos datos clínicos? Entonces para eso existe la eh 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 esta escala que está descrita en este paper que se llama de de Modification Diary Renal Disease, ¿Ya? O ustedes lo van a ver como MDR4, ¿Ya? Que es la eh eh la siguiente fórmula. Determina la eh eh tasa de eh eh glomerular filtration rate o la tasa de filtración glomerular, ¿Ya? En esas unidades con este cálculo que es eh 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 ciento cento 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 por la la concentración de creatinina en el suero y por esos valores. Obviamente aquí, esto es una escala gringa de Estados Unidos y ustedes pueden ver que está corregido por el factor de si la persona es afroamericana, que son personas que tienen una prevalencia un poco más alta de enfermedades de tipo renales. Entonces hay dos ecuaciones, una que es la Crohn's Kidney Disease Epidemiology Collaboration, la CDK-EPI y la espectrometría de masas por dilución de isótopos, por lo cual se determinó esta otra ecuación que la vamos a usar ahora. Entonces, para eso vamos a volver al caso que les acabo de mostrar de creatinina en una mujer de 39 años y para utilizar esa ecuación vamos a ir a, hay varias, hay aplicaciones, que se yo, pero también está disponible online. Entonces vamos a ir a este sitio web. Muy bien, fui para el sitio web, aparece esta página, está en español y en inglés. Entonces podemos poner aquí la edad, que era 39 años, era mujer. Bueno, yo sé que es persona blanca, y aquí era 0.7 miligramos por decilitro. Entonces vamos a poner aquí, clicar en calcular. Y esta es la estimación según la ecuación que hemos visto de cuál es su tasa de filtración neuromodular en unidad de ML por minuto, ¿ya? Recordemos que estas son como más unidades, un poco más estándar. Y la clasificación de su tipo de enfermedad ronal crónica en la escala que habíamos y vimos inicialmente de escala de 1 a 4, y según esto está en estadio 1 normal. Bueno, ahora utilizando la misma ecuación vamos a ver la misma ecuación que está aquí disponible en este enlace. Vamos a ver qué pasa con este otro perfil bioquímico que corresponde a un hombre de 75 años y con un valor de creatinina en el suero de 0.9. Bueno, entonces volvemos a la ecuación y aquí cambiamos los datos. Aquí son de edad 75 años. Mira, hombre en este caso. Aquí, bueno, yo sé que es blanco. Aquí es 0.9. Ya, entonces vamos a ver qué valor nos da. Calcular, claro. Y aquí nos da un valor distinto, hay una filtración glomerular más baja y nos sitúa a esta persona según esta ecuación que está acá en un estado 2 o estado leve según la escala que vimos anteriormente, que es la escala de esta ecuación de filtración glomerular primaria MDR-4. Bueno, como ahora ya sabemos cómo se calculan estos valores, vamos a volver a los datos epidemiológicos respecto a Chile a ver qué, para interpretar los gráficos. Entonces aquí volvemos. Estos son los datos para un intervalo de enfermedad renal crónica mayor de 18 entre el año 2016 y 2017. Aquí está la prevalencia. Si sumamos todos estos valores, nos da el dos punto y tanto que hemos visto al principio de los datos. Casi tres, ¿ya? Y de acuerdo a esto, en ese grupo de dos puntos y tanto casi a tres, y utilizando la ecuación, hay el grupo de tres a cuatro, que fue lo que vimos en los valores iniciales, están distribuidos de esta manera. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa con respecto a aquellos pacientes que están en una etapa, digamos, en un número en esta escala más grave y que, por supuesto, están sometidos a hemodiálisis crónica? ¿Ya? Entonces, si vemos las causas por las cuales llegaron a esta situación, vemos que un porcentaje importante en nuestro país, alrededor del 40% de los que están sometidos a diálisis, están por causa de diabetes tipo 2. ¿Ya? Entonces, hay una prevalencia alta, de hecho, aquí en Chile, de gente con diabetes tipo 2, que puede, que eventualmente van a terminar en una diálisis en mayores de 60 años. Entonces, estos datos epidemiológicos son importantes y ahora, en términos de la distribución de la edad, vemos que la mayoría de ellos, en el caso de hombres, están en el rango del 61 a 70 años, ¿ya? Y en el caso de las mujeres, también están la mayoría en ese rango de edad que tiene que ser sometido a diálisis. Entonces, en resumen, a partir de la creatinina, nosotros podemos tener un estimado de acuerdo a una ecuación de cómo está funcionando el riñón, cómo está funcionando la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular, y con eso determinar si el riñón está funcionando de manera apropiada. Y eso hace que, a partir del examen del perfil bioquímico, se pueda dar la recomendación que la persona tenga que entrar a diálisis. Y esto sería el fin de esta primera parte respecto a los datos epidemiológicos. Gracias. Gracias.